¿Qué haría yo sin tu boca hoy? Tú me dejas fuera cuando cerca estoy Mi mente da vueltas No puedo cesar todo este amor ¿Qué pasa por tu mente? Dime, quiero saber Es un viaje mágico y hermoso a la vez Todo me da vueltas, no sé qué sea Pero estaré bien Debajo del agua puedo respirar Por ti una vez más quiero entregar Todo de mí Te amo a ti Amo tus imperfecciones Clavarista y temores Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Tengo que decirlo una vez más Que incluso cuando lloras hermosa tú estás El mundo se derrumbará De tu lado no me separarán Mi perdición, mi musa, eres tú Mi distracción, también mi ritmo y mi blues Que aún sigo cantando Sigue sonando esa voz Debajo del agua Debajo del agua puedo respirar Por ti una vez más quiero entregar Todo de mí Todo de mí Te amo a ti Amo tus imperfecciones Clavarista y temores Si das todo de ti Todo daré de mí Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo De mí Si tú me das todo De ti Dame todas las cartas que muestran nuestro corazón Arriesgo mi vida por tu amor Todo de mí Te amo a ti Amo tus imperfecciones Cada arista y temores Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo De mí Si tú me das todo De ti Oh